Vamos a conversar a continuación con el maestro Oscar Vázquez, el caimán, director interino de la Academia de Música de la Ciudad de San Fernando de Montecristi. También conversaremos el impacto de los nuevos géneros urbanos en República Dominicana y qué pasó que estos géneros desplazaron el merengue. Conversaremos en el día de hoy con Oscar, que es un destacado músico de Yax, pero que en los años 80 militó en las principales orquestas del país. Voy a decir esto porque sería una parte fuerte de lo que me toca decir. Yo fui de la generación de los 80, de los que hacían música en los 80. Yo toqué muchísimos años con Rapundín, con Primitivo Santos y tengo que decir que no hubo relevo hasta la actualidad. Entonces, eso también ha sido una de las partes, de las razones, por lo cual el movimiento urbano, como se llama, ha tenido su auge. Nosotros no trabajamos para mantener el merengue, como se ha querido decir. O sea, hubo un descuido. Si te puedes admirar de un punto de vista como músico, todavía se están tocando los temas de los 80. Porque los músicos, o mejor dicho, los que llevaban esa área de defensa, que era don Johnny Ventura, que ya falleció, no nos renovamos. Vamos a decir, incluir otro ritmo. No, sin cambiar la tambora y hacer cosas. Entonces, los muchachos, con otra visión y con la dinámica que hay ahora de las redes, han tenido mayor proporción, si se puede decir así. ¿Piensas tú que es posible que el costo económico de producción haya también influido en la calidad? Sí, sí, sí. Núcleo que había, si se puede decir así, era muy difícil también para poder subir como un merenguero. Entonces, tú tenías que destronar a ciertos nombres que ya tenían ciertas bases. Entonces, era imposible. Los muchachos se dieron cuenta de eso. Los urbanos que, haciendo música en la casa. Y no quizás con la calidad de que se hacía en los 80, en el caso de Karen Reco, que tenía un equipo especial de grabación con músicos profesionales. Y ellos no tenían la oportunidad de llegar ahí. era mucho más fácil hacer lo que se está haciendo ahora. Y yo diría, gracias a las redes para que esos jóvenes han podido presentar su producto.